¿Qué tal a todos los amigos y fans de Hardworking Urban Vlodio? Hoy estamos de viaje, ya saben, haciendo senderismo, gracias a Casa del Sol Zacatlán por este increíble tour donde estamos apreciando la majestuosidad de la naturaleza y los mejores stickers te invitan a cuidar el medio ambiente y a no tirar basura, reciclar y observen qué maravilloso paisaje tenemos aquí en la Sierra Norte de Puebla donde podemos encontrar muchas especies endémicas y muchas especies vegetales que aún se conservan y es importante decir que cada vez que viajen ustedes a estos paraísos, pues cuiden mucho los lugares, no tiren basura y recuerden ser amigables. Así que ya saben, Hardworking Urban Vlod los invita a seguir disfrutando y viajando por el mundo y suscríbanse a nuestro canal de YouTube para seguir de cerca todas las aventuras que tenemos buscando el mejor arte urban y recuerden que somos los mejores stickers y las mejores playeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!